De nuevo que la Pascua siga iluminando, jalonando, iluminando tu existencia. Hoy nos regala la liturgia, el Evangelio de San Juan en el capítulo sexto, de los versos 1 a 15. Maravillosa página. Escuchémosla. Pasó Jesús a la otra orilla del lago de Galilea o de Tiberiades. Y mucha gente lo seguía porque habían presenciado las maravillas que hacía en favor de los enfermos. Pero Jesús se retiró a la parte montañosa y se sentó allá con sus discípulos. Estaba cerca la fiesta judía de la Pascua. Alzando la vista y viendo el gentío que había venido, le dijo a Felipe ¿Con qué vamos a comprar pan para que toda esta gente coma? Esto lo dijo para ver qué respondía, pues bien sabía Jesús lo que iba a hacer. Felipe le contestó, aunque gastáramos 200 jornales, no alcanzarían para darle un mendrugo de pan a cada uno. Uno de los discípulos de Jesús, Andrés, el hermano de Simón, le dijo, aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pescados. Pero ¿qué es esto para tanta gente? Jesús les dijo, hagan que la gente se siente en el suelo. En este sitio había mucha hierba. La gente se sentó en el suelo. Solamente los hombres eran como cinco mil. Jesús tomó los panes, dio gracias a Dios y les repartió pan y pescado cuanto quisieron. Y cuando quedaron satisfechos, les dijo a sus discípulos, recojan las sobras que no se desperdicie en nada. Ellos la recogieron y llenaron doce canastos con las sobras que quedaron de los cinco panes de cebada. Y los que fueron testigos del milagro decían, este sí es el profeta que debía venir al mundo. Pero Jesús, dándese cuenta de que iban a llevárselo a la fuerza para hacerlo rey, se retiró otra vez el solo a la parte montañosa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muchas cosas se podrían decir de esta página evangélica tan profunda como el migo lago de Tiberias, tan extensa y tan bella. Pero guardemos solamente dos cosas. La primera es, ¿quién hace posible de una forma material el que haya alimento para las cinco mil personas? ¿Quién? ¿Te acuerdas lo que dice el texto sagrado? Cuando un discípulo le dice a Jesús, Señor, aquí hay un joven que tiene una canastilla con panes y peces. Gracias a ese muchacho que dio, donó, presentó esos panes y esos peces, hubo alimento para todos. ¿Cómo no debemos orar por la juventud, verdad? Para que nuestra juventud tan valiosa, tan aguerrida, tan llena de dinamismo, no abandone, ni queme, ni deje morir su aire juvenil. Tantos jóvenes que se están envejeciendo sin tiempo, tantos jóvenes que a partir de la droga de vicios o de tristezas o de aburrimientos o de ensayos afectuosos fallidos, se van consumiendo y se van marchitando. Cuando pudieran dar tanto al mundo, por eso oremos por los jóvenes. Ora por tus hijos e hijas. Señor, que nuestros jóvenes, nuestras jóvenes, como aquel muchacho del Evangelio, te sigan y te estén brindando siempre lo que tienen para que muchos puedan conocerte, para que muchos puedan tener el pan de la vida. Y en segundo lugar, debemos mirar cómo Jesús alimenta gente hambrienta. Hoy, cuando hay tanta hambre en el mundo, cuando hay tanto desperdicio de bienes, qué bueno que escuchemos cómo el Papa Francisco, en su carta, Laudato Si, nos invita precisamente a que la creación llegue con sus bienes a todos. Señor, hoy te presentamos nuestra juventud tan valiosa, tan luminosa, tan valiente. No la dejes marchitar, por el contrario, que se ofrezca totalmente a ti. Y también oramos por aquellos que hoy tienen hambre, que no tienen el pan de cada día en su mesa, tanto el pan espiritual como el material, para que tú, Señor, muevas los corazones de todos, de todos estos que tienen dinero, tanto dinero, malgastado, para que todo llegue a los pobres. Dios, conviértenos a ti para una Pascua feliz, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.